en noticias vídeo de algunos sabemos lo importante que es la responsabilidad social también sabemos ayudar en este caso ayudar a las personas con discapacidad es parte importante de nuestro adn por eso aquí en noticias vídeo de uno desde hace muchos años apoyamos a la teletón sumate teletón o muy andéndive estoy con vos